y muy buena gente acá naruto lomo 99 en un nuevo gameplay de pedidos y bueno gente estamos acá jugando este juego de vuelta y que realmente pedidos es un juego del que nunca voy a olvidar uno de mis primeros juegos me encanta y lo voy a seguir subiendo hasta cuándo hasta que me canse de subir hasta que diga basta no quiero subir más y no su mamá y bueno estamos acá en banco en overkill así que ya terminamos agarrar una tarjeta que es tranquilo que no estoy jugando nada que lo único que hice fue cuando vine es que yo grabo con x split y como que le explico no empieza a grabar tarda como no sé en 20 segundos en iniciar la grabación cuando yo hago clic para grabar y por eso es que no se pudo iniciar el momento que yo quise eso lo parece no no piense que es por otra cosa ni por nada por el estilo a ver si estamos acá en overkill con los compañeros bueno que es que son los desconocidos de payday y si y si y si yes ya no se lo dice las cámaras las cámaras las cámaras son lo muy importante esta no hay ninguna más vamos al suelo todos al suelo creo que el primer gameplay realmente me gusta mucho este porque el primer gameplay que subí fue haciendo este claro que se hizo mal hice como dos partes del vídeo diferente nada que fue hablando de lo bien que me salió suerte que soy el host bueno hablando de lo bien que me salió tengo que perderla soy solo a mí me pasa eso así que vamos a hacer esto y volvemos en una transición nada que transición yo basta basta de cortes no no ya saben que soy una persona que no me gusta hacer cortes realmente no no me gusta no me gusta mucho hacer hacer cortes a ver body bag bolsa de munición bolsa médica yo compraría no los body bag necesitamos eso va por ser yo llevo la sierra y la otra cosa uno que yo lo deje a ver vamos a ir por acá ahí hay como un cosa que después quiero robar lo peor de esta misión es que pasen muchos civiles te vienen con la patrulla es a rara de gente y acá el paquete el paquete el paquete que agarramos en el juego a ver no sé si no no y si no por qué puso el sm que hice yo para merecer más merecer esto a ver tu refario el asesino what the fuck el mismo carrera antes me encanta agarrar paquetes es una adicción mía no a ver está dragan ahí voy a ver acá puede haber un no uy siempre me da miedo cuando pare la en la punta de esto porque ACM acá perfecto qué vamos 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 todos vamos todos realmente en este caso hay un momento en el que ahí perfecto no 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 muere muere ahí muerta ahí contestar mon al busca ah perfecto párenlo párenlos pero es que dios mío es que dios mío realmente no entiendo esta gente na ah que no se quede nooo 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 ahhh pero por qué por qué por qué por qué pero es que dios mío solo a ellos no se les ocurre guardar la la cosa acá no 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 quiero hacerlo bestia me gusta el sigilo ahhh pero es que dios mío stilt voy a hacer malo or kick eso stilt kick así se agarró ok espere que voy a silenciar todo el mundo no no apagalo ay perfecto sacaron la música por si no agarra el copyright o algo a ver esta va a ser la wey la última no quiero hacer más partidas y de una si no hago una transición y nos vemos en otra partida chau realmente yo siempre no suelo algo que no me gusta es hacer muchísimas partidas y solo subir como la buena porque realmente no no le hago sentido es como que demostras que sos pro pero en una partida la otra tablet fue horrible y no no más está subiendo lo bueno para que la gente crea que sos pro pero si vos sos pro podés ganar todas las partidas yo no me considero pro esta otra cosa quiero decir no me considero pro y bueno hay gente que realmente bastante 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 muerto acá nada pero es que dios mío que kilómetros armaron acá todo para conseguir estos míseros dólares a ver e siem rush ahí perfecto estoynguera Un acceso a la puerta cuando el gas se deslizó. Por favor, stop a la mierda, merecen que se rompe. ¡No, no, no! ¿Qué? 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 ¡Muerto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Pero! ¡Dios mío! ¡Tengo en control de los civiles! ¡Los civiles! No tengo problema de matar a nadie porque... Lo que pasa es que este te da como un millón si está en Uber Que el deseo de muerte te da como un montón Pero no sé lo que pasa ¡Ah! Disculpen si vieron ahí como una tensión, que se me salió el Payday ¡Al suelo! ¡Al suelo todo! ¡Ah! ¡Perfecto! Ven, la última es la vencida, la última es la vencida ¡No! ¡No! No, 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 no me jodan, no me jodan que no hubo una cámara ahora No me jodan que no hubo una cámara ahora ¡Nada! ¡La cagaron! ¡La cagaron! ¡La cagaron! ¿No entienden? ¡La cagaron! Voy a kikear a alguien Estoy tan... Esto sale el Payday No sé si la gente lo puede ver pero... Fuera este... Este fuera, vos te vas, chau De kikeo ¡Ah! Diga el niño rata, díganme lo que quieran, pero no... Ah, es que realmente pongo muy... Bastante, bastante cuando... Cuando pasa esto Stilt or kick Stilt... Or... Kick Es así la cosa Y ven por esto Eso... Eso prefiero De que hay gente que... Agarra y sube la buena no más, pero... Pero lo que... Lo que importa es subir todas las partidas Las buenas y las malas, porque imaginen que... Si subí una buena así no más, como que todo el mundo se da asos pro Y en realidad... No... No podés traer muchas partidas porque... Por el sol está subiendo la buena Eso es lo... Lo que realmente no... No me gusta Miren, estoy... En esta partida le estamos haciendo malísimamente mal Pero... Yo la estoy subiendo igual Este video lo voy a subir igual Así que... Vamos a agarrar este paquete Que nunca es tan de más Pero no vayan por ahí, no se pongan la máscara, no alerten a medio universo Por favor, no lo hagan Alertan a medio mundo Snake está entrando el juego Stilt Esta vez lo hay que... Hay que hacerlo con puro... Stilt A ver Stilt Ahí Perfecto Ahora hay que abrir estos maleteros Para ver si está la... Ah... Ah... Para ver si está la llave Acá no hay nada Y en este maletero No quiero... No quiero... What the fuck? Una pistola con... Una escopeta con silenciador SM Rush Pero no alerten a todo el mundo Están gastando cables para nada Ah... Que tonto Ah... Pero es que el nivel 52 Un deseo de muerte no se puede Voy a sacar a este tipo No, no lo voy a sacar Y... Easy... Rush Ahí... Rush Perfecto Ahora vamos Esta tiene que ser la última Tiene que ser la buena Tenemos la cámara Al suelo todo La cámara Esta cámara también Simplemente porque Ponemos una cámara mal en la cara Ahí Ahí eso también Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Muere 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 Ah... No le contesté se busca Contéstele 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 a los busca Ahí Ah... Pero no es justo busca Contéstele vos A ver Al suelo Al suelo No, no, no Ay muerto Y... No 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 La última La última La última A ver No, por favor Ey, ey La última Esta es la última Si me sale mal El gameplay se queda hasta acá, señoras y señores Se queda hasta acá Por lo menos Nos morimos de risa un rato No quiero decir mal No es que siempre trae los videos, no Es decir nunca No es nunca grosería ni nada Porque Porque acuérdense que hay mucha gente joven acá En los canales y todo eso Y... No, no me gusta 25 millones tengo Así que puedo permitirme matar a los civiles Ahora Mataremos esto Overkill Bueno, perfecto Bueno, si Esto lo voy a leer A ver si esta el cajero Si esta el cajero Podemos robar el dinero A ver No Se me cayó el micro Ah, es que realmente Este micro está andando Súper mal Eso sí Hay que quiquear a A una persona Esta Si Yo no me quiero un pro en este juego Pero básicamente es en 52 En Deseo de muerte No No Me acuerdo que yo una vez entre un A un 49 Con deseo de muerte Y... ¿Por qué está el obrero acá? Cuidado Nunca suele estar lograr acá ¿Por qué están ahora? A ver Espera No hay nada o no? Muerto A ver Eh... Destruimos esta sala La última EZM Rush A ver A ver No, esperen, esperen, esperen No Venga, Steel Ah Ay no Yo se lo quiero Steel Yo se lo quiero Steel Yo se lo quiero Steel No, no basta No, no me aguanto más Estoy enojado Miren Somos dos personas Y dos personas Le vamos a ganar a todos A una persona No, a todos le vamos a ganar No, no Grosería no Grosería no Ok Vamos a comprar esto Y vamos Vamos Esta va a ser la última Esta va a ser la vencida Por el poder de De Santo Cristo De Pi De Naruto Usamos nuestro chakra Miren Vamos a concentrar Todo nuestro chakra En ganar estas partidas Somos unos maestros Somos unos maestros Somos los No, no ¿Cómo se dice? En Hokage Somos los Hokage ¿Sabes? A ver ¿Qué pasa acá? Acá no hay nada Podemos agarrar estos tablones Los tablones son Como súper necesarios En Mancogou ¿Tablones? Y Ahora vamos a abrir esto Bueno, ahora dos Sí Tarjeta No, ya la agarró Eh, no agarró la tarjeta Ni siquiera la agarró Ah, no Todavía No había Stank 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 Sería apestoso En inglés Me parece Yo que en inglés Realmente sé lo justo A ver Tengo que decir Agarró todo el amarillo Acá no hay nada Por ahora unas civiles Uy Acá mira Escóndanse No se manden así Como lo loco Ahí Escóndanse Bien, perfecto Que no lo vea nadie Ahora Destruimos esto A ver No Es la música de mi teléfono A ver Bueno Ni siquiera es mi teléfono A ver Eh Uy No 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 Ahí Trepamos Trepamos Tiparen Disparen 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 No Hice manrash Hice manrash Siempre se buggea esta mierda ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, venga Por favor Tengo que rogar que mis compañeros lo hagan bien Ah, pero no Esto realmente si perdemos fue culpa mía Nada, a ver, a ver Al suelo todo el mundo ¡Ah! ¡Ay! Al suelo, al suelo, al suelo usted ¡Pero no la marqué! ¡Destruíla! No hay ninguna más Perfecto, no hay ninguna ¡Ay! ¡Morita! Ahí, muerto ¡Pero si la destruo! Pues gente, vamos a dejar el video hasta acá ¡Denle un like! ¡Se suscriben! ¡Otra más! ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¿Cuántas partidas llevamos? ¿Llevamos siete? ¡No! ¡Basta! Me cansé de ser un noob Esta la hacemos ¡Siete! ¡Siete partidas! ¡Mienes! ¡Siete partidas de PDI! ¿Quién juega siete partidas de PDI? ¡Solo yo! ¡Yo soy un maestro! ¡Soy un hokage! ¡De todas! ¿Tienes cómo hacerlo? ¡Solo yo! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros solos! ¡Vamos a perder pero ¡vamos nosotros solos! ¡Vamos nosotros solos! ¡No tiene sentido! ¡Vamos nosotros solos! ¡No tiene sentido! ¡Juardo a jugar esto, esto solo! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! ¡Nosotros somos pro! ¡Acuérdense que nosotros somos pro solos! ¡A ver! ¡Vamos por acá! A ver, vamos a abrir esto A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, por favor, gente Deme su Deme su chacra A ver, acá no hay nada Uy, genial, está conectando gente Hay que subir acá No, no, se huyó Ahí Acá A ver Cámaras Cámara, cámara, cámara ACM Rush Vamos Acuérdense de que La fuerza de Naruto está conmigo No No Pensé que me iba a ver Realmente las cámaras Este mapa realmente hizo que le tenga mucho miedo a las cámaras Que me cuide Él lleva bolsa médica Ninguno lleva ICM, sí Ese lleva ICM A ver, hay que tener cuidado Ahí No, lo hubieron podido matar desde ahí A ver, para allá Ahí No 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 lo puedo contar, lo buscas. ¡Ah! ¡El micro! ¡Ah! ¡El micro! Y bueno, gente, vamos a dejar el episodio hasta acá. Si dale like y suscríbete. Si dale like y suscríbete. Y comentan. Realmente me gustaría mucho. Suscríbanse para más. Lo dije, pero realmente estoy muy nervioso. Y bueno, gente, chau. Hasta acá dejamos el gameplay. Malísimo, pero bueno. Un beso.